¿Qué pedo? ¿Dónde están los vatos? Arriba, güey Tienen un blindado aquí, güey Dejalo ahí, güey Ahorita que bajen Los chingas, güey El ching tronco no lo vi, mamá No, sí, sí, balista de alguien, güey Y no iba a ir directo, dije, voy a rodear la casa Nomás como que te vas a meter No, pues Y ahí estaba el tronco derecho Ah, para que salieron, pues ya le hicieron tirar la granada Yo, pues ¡Óoo! ¡Ah! ¡Ah! jajajajaja chingale chingale we ya le dijo que te saliste por la ventana Se salió del cuartito Ya falta un putero Que vergüiza Nunca los tronó el C4 Nunca sabían ponerlo Cuando lo sacó Había dicho me van a cerrar el puto Y yo no me acordaba esta ventana La neta Y si lo encerraste Lo guardó a la ver Es pendejo Ahí está, mira El 4 A ver No se lo encerraste Lo guardó a la ver No se lo encerraste